hola a todos y bienvenidos a otro súper rápido unboxing en este caso gravity rush para la playstation quita si está comprado en game pero a lo mejor los problemas técnicos que quiero tirar de la ahí está bueno 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 hola igual hasta me sale bien y todo este es el juego esta es la carátula chulísima una ilustración divinísima y vamos a ver dentro qué chulo pero si no hay nada si está el juego lo importante no hay nada más esto lo que hace sony con su juego nos da un cacho de plástico con un papel que es la portada pero bueno son los tiempos que vivimos en el 2013 versión en español pal por supuesto cosa que no importa ya que sabéis que la playstation quita es ruido free la pelatina interior a ver si enfoca se supone que debe ser un grandísimo juego de los mejores que hay para esta plataforma como siempre muchas gracias por ver mis vídeos si os gusta un fans up y por favor suscribiros muchas gracias así que no se ve con el reflejo hasta la próxima